Hola, gracias una vez más por confiar en nosotros, Manolo Dama y Paco González, para esta retransmisión que va a comenzar. Y ahí vemos que la entrada se salda con un nuevo libre directo. Muy buena la intención, pero mira, le ha faltado un poquito a Paco, precisión, precisión estaba muy lejos. Quizá tendría que haber pensado en hacer un pase, no te digo que no, pero al portero le ha dado un buen susto. Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Bill con el balón, fuera de banda, posesión para el Barça, Benzema. Cristiano, que rápido ejecutó, un remate francamente ingenuo que acaba en las manos del guardameta. Disco. Rakitic. Palón elevado hacia el internacional francés, Karim Benzema. Se la quita de los pies, pero no consigue robarle el esférico. Puede sacar un centro. Luis Suárez. Se interpone y presiona el balón. Ahí tenemos a James Rodríguez. Alves. Deja de vuelta a Alves. El equipo contrario le ha regalado la pelota. Saque de banda favorable al Madrid. Barán. Disco. Marcelo. Menudo efecto. Que mal centro. Neymar con la pelota. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Se escapa del defensa. Se escapa del defensa. Iniesta. Iniesta. Neymar con la pelota. El cáncerbero despeja sin mucha seguridad. Palón elevado hacia el internacional francés, Karim Benzema. El rival la pelea y se hace. Está muy seguro ante este tipo de disparos lejanos. Estaba pegado a la línea de Cali. Su compañero le vio perfectamente. Ahora el juego, Antonio. El árbitro no lo ha dudado ni un momento. Messi. Busquets con el balón. Envía al balón hacia la posición del extremo. Envía al balón hacia la posición del extremo. Iniesta. Vuelve a jugar con su compañero. Neymar con la pelota. ¡Mamma mía! Se adelanta un defensa ese centro. El defensor se anticipa y recupera la pelota. Cristiano con el cuero. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Es el gol. Es el gol. ¡Vuelve! Neymar con la pelota. Fuera. Chaque de banda para el Barça. Rakitic. Iniesta. Modric. Modric. Neymar con la pelota. Recupera el balón en la banda. Cristiano con el cuero. Modric. El pase va dirigido hacia Cristiano Ronaldo. Podemos esperar cualquier cosa del bicho. No era ese el hombre que estaba buscando. Es Rey el que saca de esquina. Cristiano con el cuero. Vaya besastre de tiro. Vaya besastre de tiro. Perdona, Paco. Tiempo para la repetición. Si, Manolo, acciones como esta demuestran lo importante que es tener un buen portero. Messi. Benzema. Le sale al paso para intentar robar. Cuidado con esa bola que busca al segundo palo. Buen desmarque pero al final ha pitado, ¿no, Ruiz? Sí, Manolo. Una pena que no se haya ido al cine el colegiado porque siendo tan justo el fuera del juego. Ahí tenemos a James Rodríguez. El balón, blandito, llega hasta las manos del Meta. Balón alto hacia Messi. A ver cómo nos sorprende el argentino. Benzema. El árbitro señal al final de la primera parte con empate a cero. Estamos viendo dos equipos muy parejos y como no podía ser de otro modo... Atención que va a rodar la bola en la segunda parte. Está en disposición de disparo. El guardameta consigue detener la pelota con una gran estirada. Puebla. Juega Bale. Juárez. Juega Bale. Juega Bale. Juárez. Hay que abrir la pelota a la banda Otra vez le llega el balón Cuidadito esas pelotas que van muy... ¡Cristiano Ronaldo! Muy bien el cazarbero, pero aquí seguimos sin goles Pepe Cristiano con el cuero Rodríguez ¡Esto promete! ¡Mamma mía, qué remate y qué parada! El portero tiene claro que un empate siempre es mejor que una derrota El Madrid sacará desde el lateral ¡Sergio Ramos! Bale con el balón Vuelve a apoyarse en él ¡Benzema! Rakitic Balón para Iniesta ¡Esa falta les va a dar un libre directo! ¡Sergio Ramos! ¡Benzema! ¡Sergio Ramos con la pelota! ¡Puede ser la suya! ¡Sergio ¡Sergio Ramos con la pelota! ¡Sergio Ramos con la pelota! ¡Qué centro con efecto! El centro va directamente al defensa. ¡Qué bien le pegó! Bain va a ejecutar el córner. Señoras y señores, ¡qué parado! Esta parada mantiene el empate y deja el partido abierto para los dos. Y ahora Sergio Ramos. Isco. Luis Suárez. Balón para Iniesta. Bail con el balón. Pierdo en el esférico a favor del rival en el medio del campo. Sensacional ahora de devolver. Un isco, 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 isco. Bueno Paco, el portero ha impedido que veamos el primer gol del encuentro. Libre directo y la posición es de lo más prometedora. Madre del amor hermoso y no estoy haciendo poesía. Se ha pegado desde cuenca y casi mete gol, Paco. Bueno, estando tan lejos, no sé si tirar a puerta era la mejor opción, pero lo ha intentado y casi lo consigue por probar, porque no sea. Alba. Rakitic. Iniesta. Atención González, mira, asomate, míralo bien. Atención, que el árbitro señala la falta, que podría acarrear sanción. Le ha sacado la cartulina amarilla. Mira la carita que se le queda al entrenador. Creo que está pensando si lo saca ahora o se arriesga que lo expulsen en un calentón. Messi. Rakitic. Rodríguez. Le ha concedido espacio. Luchan por el cuero. El centro puede ser una buena opción. Gol, 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 gol. Un gol que les hace el empate. Y que se supone un máximo de tranquilidad para el equipo. Y son un gol para la afición. Y que está sufriendo de lo lindo en esta penúltima jornada. Mágan Rodríguez. Máganfon. Más que granos. Iniesta con la pelota. Más que granos. Rodríguez Ya solo quedan 5 minutos Del tiempo reglamentario para que termine el encuentro No está nada contento con ese tiro Carjeta amarilla La arbitra decidió molestarle por la falta anterior Cuando todos pensábamos que el jugador se iba a salir con la suya Y la jugada queda cortada por una intervención fantástica de este hombre Atención que hay un jugador sobre la hierba Antonio Uy madre mía de mi vida, eso tiene mala pinta Manolo No sé si va a poder seguir igual Messi con el cuero La jugada bien golpea la pelota Esta podría ser su última oportunidad para conseguir la igualada Descabeza La pasión ha sido muy clara, el gol ha estado a punto de caer En ese disparo Luis Suárez Y ahora Messi Iniesta Consigue robarle el balón Suena el silbato del árbitro que marca el final del partido Y oficializa la victoria del Real Madrid Este equipo no se abuga ante los desafíos Y hoy ya ha avisado de que el título de liga llevará su nombre Si te mueve bien, puedes danse todo el día No hay dinero en la pinta